cómo usar player lock en fc25 si no sabes cómo se utiliza el player lock en este vídeo te voy a explicar rápido cómo puedes utilizarlo primero decirte que para que lo puedas utilizar tienes que tenerlo activado en la descripción del vídeo tiene un enlace donde te enseño a activarlo cuando tengas activado simplemente hay distintas maneras la primera sería pulsamos l3 más r3 como puedes ver aparece un icono encima de la cabeza del que tiene el balón cuando pases la pelota yo sigo manejando al primero que pasó el balón vale como puedes ver cuando quiero que me devuelve la pelota le doy la x vale en caso de que quiero que me la pase rasa si quiero que me la pase por arriba pues el botón que tengas para los centros en este caso pues sería el cuadrado vale entonces esto sería una opción también tienes la opción de que cuando pulses l3 más r3 le deja el joystick hacia el jugador al que tú quieras por ejemplo al 20 y ahora manejo el número 20 como puedes ver y cuando quiero que la pase lo mismo le doy a la x y también tenemos otra opción que es que cuando pasamos la pelota con el joystick derecho le damos hacia un lado al que queremos que el jugador que ha pasado la pelota haga un desmarque es decir yo por ejemplo le voy a pasar la pelota al número 2 y voy a hacer que el jugador que está pasando la pelota vaya hacia el 2 vale sería así un segundo que no lo he hecho bien o sea si lo he hecho pero no se ha visto la flechita no sale la flecha no sé por qué pero como puedes ver el jugador va hacia abajo vale a porque tengo desactivado el el trainer un segundo lo voy a activar rápidamente para que se vea mira si te fijas ahora ves la flechita verde y bueno esas son las distintas opciones que tienes para utilizar este tipo de desmarque también si le das al l1 supongo que lo sabes pues tira desmarque vale si te fijas miro a un jugador y le doy al l1 en este caso y sale a correr y así sería si tienes alguna duda déjame un comentario y nada te agradecería mucho un me gusta hasta la próxima